Todas las personas que están en Tunja que nos acompañen este domingo en el Campeonato Nacional 2020. Un abrazo. Hola amigos de la ciudad de Tunja, que voy a hacerles una cordial invitación para que salgan este próximo 2 de febrero para que acompañen el Campeonato Nacional. Hola, soy Dagnata Puma y quiero invitarlos a toda la afición del ciclismo para que se den cita este domingo al circuito del Campeonato Nacional en Tunja, Boyacá. Hola, soy Brian Chávez del equipo Caja Rural y los invito a todos a que vayan a ver el Campeonato Nacional en Tunja este domingo. Hola, los saluda Paula Patiño, ciclista profesional del equipo Movistar Team y quiero invitarlos para que no se pierdan este 31, 1 y 2 de febrero al Campeonato Nacional de Ruta que se estará realizando en la ciudad de Tunja. Quiero invitarlos a todos para que nos apoyen este viernes, sábado y domingo en el Campeonato Nacional de Ruta. Creo que es un gran evento este Campeonato Nacional de Ruta, donde se van a hacer presentes grandes estrellas, grandes corredores que representan muy bien a nuestro país. Tunja está listo para atender el Campeonato Nacional de Ruta en la categoría élite, en la categoría sub-23 y en la categoría femenina. Invito a todos los tunjanos para que acompañemos esta gran e importante actividad deportiva.